Recrudece en el mapa geopolítico las sanciones a rusos tras el incremento de tensiones con Occidente, presiones en el tipo de cambio en México por el temor de un eventual incremento de la tasa de referencia en los Estados Unidos, petróleos mexicanos, la reforma energética y un sindicato oneroso que cuesta mucho a los bolsillos de los mexicanos. Los españoles le ponen precio a la telefónica de las televisoras en nuestro país, 4 mil millones de dólares. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Mi nombre es Fernando Maldonado. A partir de este momento tendré un gusto enorme de llevarle los asuntos de interés y de su dinero en español. Está usted en Efecto Financiero. Transmitimos desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para el resto del país. Hay redes sociales por si quiere participar de este ejercicio de comunicación. arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba fermaldonado número 15. Hay un correo electrónico fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx. Dicho lo cual, le invito a que se quede con nosotros porque vamos a comenzar. Más información www.maldonado.com.mx. Crece la tensión entre Rusia y Occidente. Esto como resultado del intercambio de acusaciones entre los Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia. Ya se impusieron las primeras sanciones económicas a los rusos, mismas que podrían crecer en el caso de que el gobierno encabezado por Vladimir Putin siga apoyando a los rebeldes ucranianos. En esta primera ronda de castigos, se han levantado vedas a ciudadanos y empresas del viejo continente para comprar o vender instrumentos financieros o similares, con vencimientos superiores a los 90 días emitidos por bancos rusos estatales o de desarrollo, así como subsidiarias o sus representantes. En pocas palabras, se restringe el acceso de los rusos a los mercados de capital europeos. Además, se levantaron prohibiciones a las exportaciones de equipamiento y tecnología destinadas al sector energético, así como un embargo a las exportaciones e importaciones futuras de armas sin el consentimiento de las autoridades europeas. De manera adicional, las autoridades europeas, con apoyo de sus contrapartes en los Estados Unidos, han decidido congelar las cuentas de dos importantes empresas rusas, Arkady Rottenberg, del sector bancario, y Yuri Kovalovich, un magnate de los medios de aquella nación, para presionar a Putin para suspender el apoyo a los rebeldes ucranianos. Todo lo anterior cobra especial relevancia, puesto que aún se teme el grado de rigor con el que el gobierno de Moscú podría responder a estas presiones, pues ya lanzó amenazas con tomar medidas similares contra corporativos occidentales que tienen operaciones en Rusia, entre los cuales podrían estar incluidos nombres importantes, firmas como Coca-Cola, ABC, McDonald's o General Motors, por citar solo algunos casos. Por si no fuera suficiente, los rusos proveen cerca del 25% de gas natural que se consume en el continente europeo, de manera que un cierre del suministro podría ser fatal para la economía de la región en su conjunto, si se consigue una salida pronta del embrollo diplomático en que se han metido, y mucho más importante, si se consigue detener la ola de violencia en que se vive en territorio ucraniano, podríamos ver finalmente superado el clima de volatilidad que ha privado en prácticamente todos los mercados financieros durante las últimas semanas. Ya han pasado ocho meses desde que el mundo volteara a ver la crisis sociopolítica que se vive en Ucrania, un país que se había manejado en los últimos años con un perfil regularmente bajo en el concierto internacional, sobre todo después de que abandonó la extinta Unión Soviética. No obstante, hoy en día es el epicentro de la geopolítica internacional, por una razón que no es nueva, pero es poco conocida. Su población es marcadamente nacionalista, con la particularidad de que bastantes ucranianos se identifican mucho más con sus raíces en Rusia. Por eso Crimea se separó para posteriormente anexarse a Rusia, algo que sucede con otras localidades en aquel rincón del mundo. Este conflicto reavivó la bipolaridad geopolítica de la Guerra Fría, Rusia contra Occidente y en particular contra los Estados Unidos. Los primeros apoyan a los rebeldes y los segundos al gobierno de Ucrania. A esto hay que agregarle nuevos ingredientes como el derribo de un avión comercial en zona de conflicto con 300 pasajeros a bordo. Para abordar desde sus raíces este tema, nos acompaña Iliana Rodríguez Antibáñez, directora de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México y una de las internacionalistas más reconocidas del país. Adelante, Iliana, muy buenas noches. Fernando, buenas noches amigos, ¿qué tal, cómo están? Bueno, el conflicto en Ucrania obedece a un fenómeno que desde el siglo pasado estamos viviendo que va más allá del expansionismo territorial que los Estados tenían hasta el siglo XIX. Estamos hablando del nacionalismo, estamos observando diferentes conflictos que nos están aquejando como el de Siria, el de Irak, el de precisamente Ucrania y hoy día el conflicto israelí-palestino y lo que tiene que ver con ello es este nacionalismo que pretende la reivindicación de una nacionalidad respecto de un territorio llevado a una interpretación ideológica importante. Están influenciados evidentemente por sus propias religiones. En el caso ucraniano, lo que estamos observando en lo que son las repúblicas de Donetsk y Lugán, a diferencia de Crimea, no solo una intención separatista, sino una intención que los pueda aproximar al Estado ruso. Y en ese sentido, lo que estaríamos afianzando es la posibilidad de una zona euroasiática que sirva de balance o contrapeso a la unipolaridad que durante muchos años ha ejercido Estados Unidos después de la caída del Muro de Berlín en el 89. Eso es un poco el panorama de lo que está aquejando en esa región. Hay que tener también en consideración que este tipo de fenómenos no solamente desestabiliza las posiciones sociales que podamos encontrar al interior de uno y otro Estado, sino también el impacto que tienen en el comercio. Por ejemplo, en que se eleve el costo del gas, el costo del petróleo provenientes precisamente de Rusia, que puede aprovechar esta transición a estos Estados que pueden llegar a adquirir su plena independencia como lo obtuvo en su momento Crimea antes de adherirse al territorio ruso. Y el impacto que pueda llegar a tener respecto de la Unión Europea, de los cuales son grandes proveedores de petróleo y de gas natural en el caso de Rusia. Entonces, no hay que perder de vista el objetivo político, pero tampoco hay que perder el impacto que es de carácter económico para los estados limítrofes de estas entidades. De regreso a nuestro país, en los últimos días el peso mexicano se ha consolidado en niveles de 12.90 y 13.10 por dólar. Sin embargo, ha tenido grandes sobresaltos cada que aparece en el psique del mercado un alza de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Por ejemplo, la semana pasada, después de un buen dato de crecimiento en la Unión Norteamericana, el mercado empezó a pensar que la Fed podría decir cuándo subiría la tasa ese mismo día en un comunicado de política monetaria. Esta situación llevó a que los operadores mandaran al peso a niveles de 12.95 a 13.23. El mercado sigue esperando un alza en la tasa de los fondos federales de los Estados Unidos. Algo que no luce aún pronto es un tema que seguirá generando volatilidad hasta que Janet Yellen no calme dichas especulaciones o sea clara y contundente en mencionar cuándo espera que suceda la primera subida de la tasa de referencia. En la parte local, las leyes secundarias en materia energética podrían impulsar el optimismo en México y generar ciertos flujos para revaluar el peso. Si bien es cierto que se han retrasado por enésima vez, las expectativas del consenso es que cuando queden implementadas pueden generar flujos de capital adicionales en nuestro país. Analistas de Visor Financiero han comentado que aunque Banco de México no se atreva directamente a decirlo, no permitirá una apreciación importante del peso. La situación es debido a dos factores. Uno, un peso apreciado encarece las mercancías exportadas y eso frenaría uno de los motores principales de crecimiento para todo el 2014. Dos, Banco de México no ha respondido, aunque no sea su mandato, a tratar de impulsar el crecimiento con bajas sorpresivas en la tasa de interés. Esta situación también buscando compensar el impacto negativo en el crecimiento económico causado por la política fiscal más dura con la reforma fiscal. En la minuta de Banco de México se comentó, no es deseable que el tipo de cambio real y el nominal se vayan por una ruta distinta. Así las cosas, se espera que en las próximas semanas el tipo de cambio vea un escenario más apacible. Es tiempo de hacer la primera pausa en el programa. Les recuerdo que hay redes sociales, arroba efecto-bajo financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15. Vamos a la pausa, no se vaya, regresamos de inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!